Saludos viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Esta vez voy a traer un mazo de cronogénesis casi Era un mazo bastante bueno al final del meta anterior Era el neutral vampírico Basado en esta carta, el gato fantasma ¿Vale? Mazo que sigue siendo muy bueno Y no ha cambiado la pena La única inclusión rara que le he metido yo Son los sol y luna ¿Que no tenéis los sol y luna? Pues metéis un coste 3 neutral y ya está No os compliquéis la vida Esta versión es un poquito más defensiva para luchar contra nosotros Llevamos los cerditos Y llevamos los grisnir Y por lo demás lo típico Goblin, feria capital El gran búho Estadísticas bestiales Esto para robar y Héctor No hay que decir nada de Héctor Navidad o cena Pues eso, un mazo muy sencillito Muy probado, muy testeado Vamos a ver que tal está en el meta actual Vale, muy imperial Ya es de duro, eh Muy muy duro Tú no dos, tú no tres Esto para luego Para llenarnos la mano No Tenemos que aguantar No puedo permitirme Perder tres manás en robar Me va a ganar la mesa Y voy a perder la partida ¡Modo agresivo! Mira, parece interesante el sol y luna Agro No Más bien parece una versión range Que lleva esto Una versión mierda Así va Así va El Goblin me la voy a quedar Para jugarlo por lo menos En turno 2 En turno 4 Juntos tu día Vamos 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 A ver si decide ir tanto a saco Ya que me voy a ir Puedo proteger luego con Héctor Y etc Tío Esa es su decisión También literal de todos Es lo mismo Está muy buena esta bicha Ah Antes de que me vaya a ir curando Cada vez que le mato bicha Es buenísimo Bueno No 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 Así es como se juega contra Agro Imperial Le controla la mesa de las primas turnos Si tiene suerte para poner un bicho con guardia O algo así Le pone un problema muy gordo Tengo que he ganado ya Puede que tenga alguna forma De limpiarme el bicho con guardia Y matarme, pero no es complicado Más cuando yo tengo Que son tres puntos de daño La carta parece que no Pero si me ha curado un puntito de vida Y si me vuelvo a curar Pues yo creo que Esto es victoria Esta bestia se daño y encima te protege Vale, un runico Si podemos presionarle a la bestia El segundo no me mola nada El mazo ya turno Pero el cerdo porque un dardado El gato A ver, es malo tenerlo ya aquí el gato Pero va a ser una carta muy muy Esta es la carta que hace que el mazo Sea Esta y esta Bueno y feria Esto me indica Da un mazo de neutral Puede ser una versión agresiva Puede ser una versión más de control Ambas versiones son muy sólidas y muy fuertes No puede pasar Es muy bueno Y es difícil que pase Porque no tiene hechizos Y tú costas 4 Perfecto Perfecto Y ahora aquí es donde brillamos Otro Esto Jugamos Perfecto Madre Este mejor Si aún Está un con 4 de vida Va a ser muy molesto Para él toda la partida Una mesa Muy muy buena Y ahora presionar Todo lo que vamos Hemos hecho mucho daño Puede haber sido más codicioso Y realmente tenía Ha sido más codicioso Aprende ese bicho ahora No lo puedo matar Vamos a robar Yo creo que vamos a jugar Otro bicho Ya que no puedo Y simplemente vamos A daño Por el daño Que no pueda parar Mi daño Siente tu nuevo Agato Fantasma Nuevo Agato Recursos Y si lo podemos eliminar Va a ser hechizo Malo Malísimo Incluso me planteo Matarle el bicho este Y no creo Está atrás Necesito turnos Vale Yo voy a robar con el gato Los fantasmas Pero Eso no me va a dar El letal Así que Prefiero tener turnos No quiero que tenga Un bicho Demasiada Fuerza Esa no está mal 5 Mucho daño Esto es lo que más va a intentar Lo difícil esta partida Quizás debería haber Habría habido más El Mork El Morky Que luego Él se va a curar Ese es el problema Supongo que se me lo matará Y Otro Un Néctor Estaría bien Otro gato fantasma Esto Esto Que no está mal Se me da la partida Está chula Está chula Ginger 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 era un problema Si no tiene ginger Y tiene que limpiar Después Ven Ven Es lo que me hace gracia Tío Que juega un ginger Y siempre tiene El Zeus Todas estas Todas estas Las tiene Esto ya es letal ¿Vale? Si no lo mato Con esto De alguna forma No sé cómo Son cuatro Y ahora Ahora como le hago El otro punto de daño No puede De él Esto voy a parar Este De él me sigue Pareciendo Los mazos Más Obscenos Que hay El mazo De ginger Es barbaridad Vale Vampírico Contra vampírico Vamos a quedar Con esto Vamos a segundo Esto es jugar Con un mazo Que le toque Siempre segundo No me No sé Tío No me gusta Siempre A veces Os juego Primero En los mirror En los mirror No me suena Mucho Bueno Juevame llenando Mesa Pegándole Ya está No sé qué es No sé si es venganza No sé si es agro No sé nada Mío Vamos a guardar Un turno dos Por lo menos Para Un turno cuatro A ver si tradea Si no tradea Muy malo Vamos a hacerlo así Por ahora Juega un poquito Con salvador Si me ignora Si me ignora el bicho Si me lo tradea Mientras Otro coste uno A ver Tengo opciones Puedo jugar este Evolucionarle Para curarme Para curarme más Y ya Supongo que en el futuro A esas escuelas de curación Me pueden venir ¿Puedo oídos? ¡Uf! ¡Es una intensidad! No vais a jugar No de Chris No voy a jugar No voy a jugar Nos elevamos 2, 1 Son 3 2, 1, 1 La verdad es que hago 1, 1 No sé Tanto más cómodo Tanto más cómodo Tanto más cómodo Parece venganza O híbrido Hay que dar mucho cuidado con bajarle la vida Una buena estrategia para ser llenar la mesa Que él no puede hacer nada contra esa mesa Dejalo a 11 o 12 y luego Va a turno a matarlo Vale, esto no... Puede que desactive, eh Vale Así que está muy bien Voy a jugar esto sin curva Espero jugarlo como Atractor, eh Y jugar algo más Ya en realidad Le Bible Esa un AI Loto Toutena Ah L disappointing Esustatía Toda Oh Julio No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Que grande! ¡Mampi-chan! ¡Mampi-chan! ¿Vas que ves esa carta? ¡La primera! ¡Vamos! ¡Yo soy el ayer del hatero del cielo! ¡Dark Dragoon! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale... Tú nos da más met... Tú nos trae más a la luna de forma agresiva Y... ¡Ya vamos! Bueno, de forma agresiva. Ya, de forma agresiva yo no puedo hacer nada, ¿no? De forma defensiva. Al menos que me dé un lobito o algo así. ¿Qué? Me lo mataría con el 1-1. Es arqueroso. ¿Esto es mejor? Esto es mejor. Sigo otra vez dando igual a ambos bichos y encima saco. ¡Madre mía, cuánta agresividad! Veo aquí. ¡Feria, feria, 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 feria! Me conformaré con el super búho. Está muerto. Está involucrada, ¿eh? Imaginaos que el 1-7 está ahí. ¡Eso da miedo! Tiene que gastar un hechizo, tiene que gastar un bicho fuerte y toda su mesa. ¡Ah! ¡Ah! Simplemente se va a curar. Ahora. Me lo ignoraré. Me lo ignoraré. Me lo ignoraré, tío. ¡Dios! Los tiene bien puatos, ¿eh? Pega la cara. ¡Madre mía, el búho es! ¡Madre mía, cómo pega el búho! ¡Ah! ¿Qué respuesta tiene? Tío, como tiene alguien que me saca dos bichitos por tres, puede fastidiar, ¿eh? Lo bueno es que tengo el hechizo este para matar a la FDK. Hechizo doble bicho para hacerla junto con él. Se está pensando y se va a ver, ¿juego a un bicho? Es decir, así que si el hino ha sido tu hino, ¿eh? ¡Habla! ¡Suscríbete al canal, ¿eh? ¡Esta cosa que me saca! ¡No! ¿Que te acuerdas? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué mi hana era blanco? ¡Suscríbete al mundo! ¿Suscríbete al dragón? El dragón ofrece una 1 Creo que puedo jugar esto Revolucionarlo, matarle con el 7 y pico ¡Esto va a ser! ¡Eso! eso el 7-4 se lo tiene que eliminar es un problema mucho daño justamente eso es lo mejor que le puede salir me va a ganar me va a ganar con la PDK el problema es que mis bichos tienen muy poca vida voy a jugar esto es que no se lo muere me va a ganar mucha mesa es que ahora me han pasado poca bichito empieza a darlo con lo pequeñito perdimos victoria para él pues aquí lo vamos a dejar espero que os haya gustado el vídeo si es así podéis darle a like podéis seguirme en youtube o en twitter para saber cuando suba nuevos vídeos dejaré el vídeo como siempre ahí abajo en la descripción muchas gracias como siempre por pasaros al canal y eso es nuestro camino viajaros nos vemos adiós gracias 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 Gracias.